En africanización, este es el problema que nosotros podemos parcatarnos por no tener un mejoramiento genético adecuado Esta es la africanización, no es cómodo, no es práctico, no es muy útil tener abejas con este grado de africanización En ACES lo que vamos a hacer es emprender el programa de mejoramiento genético Para ir quitándole la defensividad a estas abejas y poder manipularlas de una manera más óptima, sin menos violencia Pero esto es a lo que me refería con africanización, estas tendrán un 40-50% africanización Ustedes podrán imaginarse las que son 100% africanas, pero pues esto es una muestra Hay avifones por todo el guante Traigo un short, pantalón de mezclilla, traigo una sudadera, traigo la chamarra de agricultor Y traigo el oro del puesto encima todavía, para evitar que pasen los paquetes Esta es la africanización 2.0 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!